¡Basta! ¡Mierda! ¡Usa un golpe de escudo, hermano! ¡Epa! ¡Hermano! ¡Usa un puta madre! Digo, Dios mío, Señor Jesús ¡Usa un! ¡Contigo sí toco las furias, Martana! Para explicarte un poco cómo van las cosas aquí, ¿no? ¡Basta la mierda! ¡Basta la mierda! ¡Buen intento, paposo! ¡Buen intento, paposo! ¡Golpe de escudo! ¡Sí, señor! Uh, vamos Vamos Hija de la chica ¿Qué es la tecagué, mía? Usa la luz para curarse Usa la luz, ni que nada La cogemos a la pata y puño Madre, ¿cómo es que va a hacer con la luz para curarse? Tramposa Tenga su puñalada ¿Estás bien?